Dios nos llama a confesar nuestros pecados con estas palabras del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Hermanos, vamos a tomar unos momentos para confesar nuestros pecados a Dios en silencio. Y al fin voy a concluir con unas palabras. Orremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, escuchen la buena noticia. ¿Quién nos puede condenar? Solo Cristo. Y Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros. Cristo ahora reina y está intercediendo por nosotros. El que acepta a Cristo es una nueva creación. La vida vieja ya pasó y una nueva vida ha comenzado. Hermanos, hermanos, les digo esta mañana, son perdonados por la gracia de Dios. Ahora vamos a responder diciendo, gracias a Dios. Amén.